ayer les platicaba el narcotráfico fue en realidad el gran ganador en aquellos estados en donde el partido morena reclama la victoria si el crimen organizado está metido ahí hasta la médula en esos estados y curiosamente horas después los partidos opositores PRIPAN y PRD hicieron la denuncia pública de que efectivamente en todos esos estados entre los que están baja california baja california sur sonora sinaloa nayarit y guerrero bueno pues metió la mano el narcotráfico ya hay una denuncia quién va a proceder sobre eso no nos dejemos engañar